Después se vino un amigo mío para acá, para los Estados Unidos, uno que era supervisor mío allá en Colombia. Al año volvió él y un día yo salía de fabricato a las 12 y estaba él ahí en la puerta. Entonces me dijo Tobón, necesito hablar contigo a la orden Don Fabio. Quieres irte para los Estados Unidos a trabajar allá.